Unos ricos molletes para desayunar, es muy temprano, pero miren que ricos están, ahora como ya les dije voy a hacer lo que hacen las mujeres botijonas igual que yo, que ya no ponen fotos de su selfie, ni su desropa, ni nada de eso, de como les queda, ahora pura comida, juguito de naranja recién exprimido, Hola Nico, hola, ya acabo de comer, miren, ahí se llama el Café Restaurant, entonces ahí denles una visitadita, está aquí en Viren, sobre la primera avenida, en Seattle, Washington, aprovechito a todas las personas que van a ver este video, saluditos, feliz fin de semana y nos vemos pronto. ¡Gracias!